Ver esa conexión entre mamá y bebé, cómo nos miran ellos a los ojos cuando están pegaditos al pecho. Soy Caterina Horasco, la mamá más feliz y orgullosa de Antonella. Me imaginaba la lactancia como algo maravilloso. Me llené de mucha información, consulté muchas cosas, pero la realidad es muy diferente cuando nacen nuestros hijos. Creo que la lactancia materna es una inversión. Así duela un poco al principio porque así tengamos una asesoría. Para mí fue doloroso en un principio. Que esos primeros seis meses ojalá sean de lechita materna, pero que tampoco se estresen. Que lo más importante es darle amor a nuestros hijos, porque es eso lo que los nutre. Más que la leche es el amor que les damos.